Si por algo destaca la banda Rammstein de muchas otras, es por la importancia de sus integrantes, prácticamente una familia que se ha mantenido unida desde el principio, a pesar de los altibajos y que no cuenta con exintegrantes. Todos son una pieza fundamental, al grado que ya no podemos imaginar a Rammstein sin uno de sus integrantes o con alguien más, puesto que esto sería todo menos Rammstein. Y una de esas piezas fundamentales es el tecladista Christian Lorenz, el responsable de que Rammstein por fin funcionara como una banda, completando su alineación y condicionando que ésta cantara únicamente su idioma natal, dándole una de las características por la que esta banda es tan amada y respetada por sus acérrimos fanáticos alrededor del mundo. Hoy te contaré la historia detrás de Christian Lorenz, su pasado antes de la banda, sus grandes aficiones detrás del escenario, sus interesantes declaraciones de probablemente el miembro más enigmático de la banda y, por supuesto, su influencia dentro de la misma. Todo esto y mucho más, te mostrará a lo largo de este video. Christian Lorenz nació el 16 de noviembre de 1966, en la ciudad de Berlín, del lado perteneciente a la hoy extinta, república democrática alemana, en la ciudad de Berlín. El bloque controlado por los soviéticos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aunque se conoce poco acerca de su familia, se rumora que Christian fue adoptado por la familia Lorenz y tiene un hermano tres años mayor a él. Desde niño tenía curiosidad por la música, influenciado por los gustos de su padre hacia el jazz. De hecho, uno de sus primeros acercamientos a la música los tuvo en una banda de jazz de una iglesia, según relató él mismo, en la que tocaban solo en iglesias y las letras eran cristianas y en contra de la guerra. Sin embargo, a él no le importaba ya que solo le interesaba tocar en alguna banda. Posterior a esto, rechazó realizar el servicio militar obligatorio, al igual que sus compañeros a excepción del baterista Christian Schneider. Se opuso ya que consideraba que no era lo suyo. Además, estando dentro, le tocaría recibir golpes y diversos malos tratos. Sin embargo, oponerse significaba dos años de cárcel. Aún así, se opuso rotundamente a realizar el servicio militar. Posteriormente, a inicios de la década de los ochentas, en su país se vivía un auge en la música, literatura y en la pintura, lo que lo llevó a dar el siguiente paso. Y es el ingreso a una banda de punk con la que comenzó a dar algunos conciertos dentro de la República Democrática Alemana, aunque estos fueron muy accidentados, ya que prácticamente eran una banda experimental. Christian menciona que el vocalista solía cantar muy mal y muy rápido, por lo que a veces le costaba entenderlo. Además, ganaba muy poco como músico, por lo que tenía que realizar otros trabajos, por ejemplo, vendiendo aretes y otras cosas para poder ganar algo. Durante esos inicios, la banda tuvo varios tropiezos, ya que no era muy bien vista. Por lo general, la gente solía escuchar música de otras bandas como las Rolling Stones, por lo que la mayoría de bandas dentro del país, solían hacer covers y cantar poco en alemán. De hecho, del otro lado del muro, Scorpions en esos años, dominaba incluso por encima de otras bandas famosas de la época, pero sin cantar en alemán. En una ocasión, el rechazo del público fue tanto, que les lanzaron botellas, vasos y otras cosas con tal de detenerlos. La banda se llamaba Feeling B, en la que también se encontraba Paul Anders, que más adelante también se uniría a Rammstein. Escucha cómo sonaba parte de su primer álbum y coméntanos qué te parece. También de manera paralela, Feeling B, Paul y Flake formaron una banda llamada Magdalene Caival Combo, solo que esta no contaba con permiso de la RDA, por lo que prácticamente fue una banda ilegal. Con el paso del tiempo, la banda Feeling B comenzó a consolidarse, y terminó convirtiéndose en una de las bandas más relevantes dentro de la RDA, en la que incluso el baterista Christoph Schneider llegó a participar en algún momento, aunque no por mucho tiempo. Sin embargo, el destino estaba a punto de cambiar. A finales de las décadas de los 80, Paul Anders conoce a un joven ex nadador llamado Till Lindemann, e ingresa a su banda llamada Pierce Arch, en la que Lindemann tocaba la batería, y el otro guitarrista era un joven llamado Richard Crosby. Con esta banda tuvieron relativamente poca actividad, ya que pronto Richard comenzó a idear una nueva banda, junto al bajista Oliver Riddle y el baterista Christoph Schneider, ambos sus compañeros de casa. A esta banda también invitan al Till Lindemann como vocalista, y así nace la banda Rammstein. Su primer concierto lo dieron el 14 de abril de 1994, en este recinto ubicado en la ciudad de Leipzig, aunque más adelante deciden participar en un concurso de bandas en Berlín, que finalmente ganaron. El premio era grabar en un estudio profesional, y para esas grabaciones se une el guitarrista Paul Anders, dando casi por completa la alineación oficial, a excepción de un último integrante, el tecladista Christian Lorenz, que en un principio no quería unirse a la banda, debido a la monotonía característica de su género, aunque finalmente accede a cambio de una condición, que la banda cante únicamente en alemán. Probablemente una de las características más notables y que más llamó la atención para muchos al escuchar por primera vez a esta banda. Durante sus primeros años junto a Rammstein, algo que los fanáticos más longevos podrán recordar, es que a Christian se le conocía como Dr. Christian Lorenz, ya que previamente quería ser cirujano, aunque después pasó a conocérsele más como Flaque hasta el día de hoy. Durante la canción Pugtish, es común que todos la identifiquen, debido a que Till Lindemann suele montar a Christian en una de sus actuaciones más reconocidas desde sus inicios. Sin embargo, mucho antes que toda la escenografía, algo que pocos saben, es que realmente era Christian quien solía ser la figura dominante frente a Till, tal y como puedes observar en esta fotografía. Fue justamente la canción Pugtish que les provocó una de sus primeras polémicas, cuando en 1998, en la ciudad de Worcester, Massachusetts, en los Estados Unidos, Christian Lorenz y Till Lindemann fueron arrestados por comportamiento lascivo en el escenario, acusados de conducta inmoral por fingir hacer el delicioso en el escenario. Al final, ambos fueron liberados a pagar una fianza. Curiosamente, el tour se llamaba Family Values Tour, el tour de los valores familiares junto a la banda Corp. Por cierto, la banda regresa a esta ciudad en 2012, y adivina qué canción volvieron a tocar. Para el año 2001, lanzan su álbum Mutter, el más exitoso hasta ese momento. Algo por lo que Christian Lorenz destacaba en sus presentaciones por esos años, era por ser lanzado en un bote inflable hacia el público, comúnmente en la canción Seaman y en el cover de Depeche Mode, Strip. Pero, en una de esas ocasiones, en un concierto de San Petersburgo, Rusia, Christian perdió el equilibrio y cayó entre una multitud de eufórica. Después de este incidente, su lugar fue tomado por el bajista Oliver Ritter. De hecho, Christian Lorenz destaca por sus peculiares actuaciones en el escenario, o en los videos oficiales, principalmente formando una dupla junto a T. Lindemann, dándole un giro sarcástico a sus presentaciones, que han sido bien recibidas por sus fanáticos en las diferentes etapas que han pasado. Ya sea navegando en un bote desde la época de Seaman, durante la canción Mind Tile, del álbum Rise, Rise, Dentro de una olla gigante, Each to the beat del álbum Divis for Aleda de 2009, o en sus conocidos bailes y sus inicios, en canciones como Vice's Flash o Lost, así como sus solos en partes en las que comúnmente iría la guitarra, en canciones como America de 2004, o Radio de 2019. De hecho, en este libro francés que habla acerca de la banda, hay una frase que llama mucho la atención, que significa, sin Christian Lorenz, Rammstein no sería Rammstein. Analízale y coméntanos qué te parece. Y es que la influencia de Christian Lorenz, en la imagen y el sonido de la banda, se ha vuelto algo fundamental, y una de las razones por las que destaca tanto. Además, en una entrevista de 2013, Christian declaró que la banda, desde sus inicios, siempre buscó la forma de destacar ante las demás. También, algo curioso del tecladista, es su nostalgia hacia la República Democrática Alemana. Él inició como músico, antes de la caída del muro de Berlín, y todos los integrantes, nacieron en ese lado de la Alemania dividida. De hecho, la canción, Linz, Weidre, Weir, del álbum Mutter, surge como respuesta, a las acusaciones absurdas, desde el de extrema a derecha. Por lo que en esta canción, se declaran abiertamente de izquierda. Christian, aún vive en la misma zona donde vivió su infancia, en el barrio Prenzlauerberg, al noreste de Berlín, y siempre ha declarado que aún extraña la RDA. Él probablemente sea el miembro de la banda menos apegado a la cultura occidental, y también le parece muy injusto, la manera casi radical en la que suelen hablar de su país sin siquiera haberlo conocido. En una entrevista en 2014, Dillindema mencionó, Flake sigue siendo ciudadano de la RDA, y morirá como ciudadano de la RDA. Flake ni siquiera viaja de vacaciones, a las montañas de arenisca de la elba, o a Lodze, máximo. Eso es suficiente para él. Junto con nuestros hijos, nos dirigimos al distrito de los lagos de Mecklenburg en el verano. Eso es realmente genial. También, al igual que la banda en algún momento, ha sido crítico con los Estados Unidos, sobre todo bajo el mandato de George Bush, en canciones como América, haciendo una crítica acerca de la colonización cultural de los Estados Unidos hacia el mundo, así como la imposición de su modelo bajo el argumento de la libertad y democracia. Así como en la canción Serge Thorne, del álbum Rosero de 2005, es una crítica a Bush por la guerra en Irak, al que Christian Lorenz llamó como un niño que quiere destruir absolutamente todo, siempre y cuando no sea de él. Respecto a sus otras facetas, además de la música, Christian es un pintor aficionado. Es un gran coleccionista de usos clásicos, los cuales renta junto a su socio Dirk Salomon, argumentando que todo mundo debería tener uno. También se sabe que es padre, aunque por lo general suele ser muy reservado en estos temas. De hecho, tiene una cuenta verificada de Instagram desde hace varios años, en la que no tiene actividad alguna. En una entrevista de 2010, llegó a declarar que ni siquiera tiene computadora, lo cual nos sorprendería de probablemente, el miembro más enigmático de la banda, junto al bajista Oliver Riedel. Lo que sí se sabe es que la influencia de Lorenz en Rammstein, se ha ganado el respeto y cariño de sus fanáticos, convirtiéndolo en una de las piezas fundamentales para que Rammstein, se convirtiera en la banda auténtica que es hoy en día. No te olvides de comentarnos tu opinión en la parte de los comentarios acerca de Christian Lorenz, y cuál crees que es la influencia dentro de Rammstein. Como siempre te recuerdo que si te gustó el video, te suscribas, activando la campana de notificaciones, te des like y lo compartas, y si gustas, te des una vuelta por el canal si quieres ver más contenido. Hasta la próxima.